de nuevo con todos ustedes hoy vamos a hacer unas almendras al horno yo tengo aquí más o menos medio kilo un poco menos de almendras porque he sacado yo alguna calculo que unos 400 gramos más o menos las vamos a hacer al horno pero le vamos las vamos a hacer diferentes le vamos a batir una clara de huevo y las vamos a pintar vale a pintarla un poquito por encima para que quede con mucho brillo y se le adhiera muy bien la sal en este caso es una bandeja pequeña yo le pongo este papelito debajo más para que no se nos ensucia mucho la bandeja echamos las almendras las vamos a echar todas y ahora lo que voy a hacer es batir la clara de huevo sólo la clara con la brocha pues nada la vamos así un poquito dándole una gotita bueno las tenemos ya con la clara de huevo y la sal así que las vamos a meter al horno que se vayan tostando y ahora vamos viendo mirar qué pinta tienen más buena las he dejado como cinco minutos les vamos viendo de vez en cuando moviéndolas un poquito para que se vayan tostando por las dos partes y que no nos queden tampoco demasiado quemadas y mirar cómo están de brillantes y de bonitas probamos una a ver cómo está de sal fantásticas pero lo vamos a echar muy poquito nada tienen que ver con las que hacemos fritas estas son mucho más sanas porque no llevan aceite bueno pues nada espero que os haya gustado esta receta y como siempre os doy las gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo y